Bienvenidos al vídeo tutorial sobre registros y notificaciones electrónicos que son dos de las herramientas fundamentales a la hora de establecer relaciones telemáticas entre el ciudadano y la administración En primer lugar debemos tener claro cuál es el sistema de fuentes aplicable a estas herramientas Vamos a comenzar por los registros electrónicos Con carácter básico es decir normas aplicables a todas las administraciones públicas nos encontramos con los artículos por ejemplo 38 de la ley 3092 donde se regula la figura del registro administrativo con carácter general con independencia del medio electrónico o no y sobre todo los artículos 24 a 26 de la ley 11 2007 donde se establecen una serie de reglas específicas en función de la modalidad electrónica del registro En segundo lugar a partir de estas normas básicas y siempre con la necesaria observancia de las provisiones básicas existe la posibilidad de que se dicten normas de desarrollo de estas reglas básicas Por ejemplo el Real Decreto 1761 del año 2009 establece un desarrollo normativo en esta materia pero con carácter general de la ley 11 2007 para la administración general del estado Asimismo tenemos el Real Decreto 772.1999 que es el que regula con carácter general también para la administración general del estado la presentación de escritos solicitudes y comunicaciones más allá de que se utilicen o no medios electrónicos No obstante debemos tener en cuenta que estas normas resultan de aplicación supletoria para aquellas administraciones que no sean la general del estado autonómicas, locales, etc. Que pueden tener su propia normativa que por lo tanto sería de aplicación preferente a estas que acabamos de comentar insisto que sólo tendrían aplicación supletoria Asimismo en tercer lugar y como singularidad de esta herramienta del registro electrónico nos encontramos con las normas de creación de los registros Cada administración pública si quiere ofrecer la posibilidad a los ciudadanos de presentar escritos, comunicaciones, solicitudes por medios electrónicos debe proceder a dictar una norma específica de creación del registro electrónico ya que a diferencia de lo que sucede por ejemplo con la sede electrónica no bastarían en este caso los actos administrativos Hay que dictar una norma, ya sea una ley, ya sea una norma de carácter reglamentario que por supuesto habrá que publicar oficialmente En la ley 11.2007 como hemos dicho tenemos una serie de reglas básicas ¿Cuáles son las principales características de esta regulación general? En primer lugar, el carácter obligatorio de su creación para cada administración pública de manera que en principio los ciudadanos podrán utilizar los registros al menos insisto, en cada administración pública para presentar todo tipo de escritos, solicitudes y comunicaciones No se refiere por tanto esta obligación general a los modelos normalizados de solicitud a los que nos referiremos a continuación Así pues, en principio toda administración debe tener un registro para presentar cualquier tipo de solicitud, escrito o comunicación Pero existe la posibilidad, es una posibilidad muy interesante en el ámbito local de que se utilice la figura del convenio para ampliar el ámbito subjetivo del correspondiente registro de manera que por ejemplo, un registro, una diputación provincial o una comunidad autónoma pudiera utilizarse para presentar escritos, comunicaciones, solicitudes dirigidos por ejemplo a los municipios del respectivo ámbito territorial En segundo lugar, debemos advertir que en la regulación de la Ley 11.2007 hay una dualidad en cuanto al ámbito objetivo del registro de manera que, por una parte, se contempla la posibilidad de utilizar documentos normalizados conforme a un formato preestablecido de manera que el ciudadano cuando se conecta al registro le aparecerá un modelo normalizado donde debe rellenar una serie de campos que con carácter obligatorio le aparecerán Pero además, insisto, el registro electrónico, en principio, también debe estar preparado para presentar cualquier solicitud o escrito de comunicación al ciudadano utilizando el medio electrónico Más allá de la exigencia del formulario, es un modelo típico de solicitud abierto de identificación del ciudadano en la parte expositiva y lo que se solicita, identificando también al órgano al que se dirige es la instancia de solicitud básica, normal, de toda la vida También existe la posibilidad de que existan registros comunes como hemos dicho anteriormente, en los que el principio de colaboración, de cooperación entre las administraciones adquiere una importancia especial Estos registros pueden ser interadministrativos es decir, que aun siendo de titularidad de una administración pues varias la utilicen, o incluso pueden ser de titularidad compartida En el caso de la administración general del estado el real decreto del año 2009, por ejemplo, lo prevé o también pueden ser de distintos órganos dentro de la misma administración que es un modelo, sobre todo, más bien pensado para la administración general del estado donde cada ministerio puede tener su propio registro y además pueden existir registros comunes para toda la administración general del estado Siguiendo con la caracterización en la ley 11.007 del registro electrónico debemos advertir que el acceso al registro se debe producir necesariamente a través de la sede electrónica es decir, hay que proceder a la previa creación de la sede electrónica para posteriormente crear el registro electrónico Insisto, deberá estar accesible a través de esta herramienta de la sede electrónica Habrá que fijar, por tanto, cuáles son los días inhábiles con carácter general para la sede electrónica, pero también para el registro porque puede haber una dualidad Podemos hablar, por ejemplo, de una sede electrónica general de una administración y de un registro específico para ciertos órganos que tengan su sede en una localidad distinta Luego hablaremos sobre este tema En definitiva, hay que fijar el calendario de días inhábiles Y además, en la sede electrónica debe figurar una relación actualizada de todas aquellas actuaciones que exigen modelo normalizado de solicitud para ser realizadas a través del registro Por lo que se refiere a la acreditación de la actuación que el ciudadano realiza ante el registro electrónico, es decir, el acuse de recibo este acuse de recibo se debe generar de forma automatizada y, por tanto, en la medida en que no está en juego el ejercicio de una competencia y no tiene que intervenir un órgano, bastaría con un simple sello de entidad no siendo necesario un sello de órgano Ese acuse de recibo debe consistir en una copia autenticada con ese sello del escrito presentado indicando la fecha y hora de la actuación que se haya llevado a cabo En relación con la aportación de otros documentos complementarios de la solicitud que se esté llevando a cabo, debe recordarse la previsión del artículo 35.2 de la ley 11.2007 que permite al ciudadano escanear, digitalizar ese documento y con su propia firma electrónica declarar que corresponde con el original De manera que el cotejo de ese documento, es decir, la necesidad de presentar original sólo tiene carácter excepcional tal y como lo concibe ese precepto del artículo 35.2 de la ley 11.2007 Una cuestión esencial en relación con el uso de los registros se refiere al cómputo de los plazos Como antes comentábamos, el calendario oficial debe estar fijado en la sede electrónica debiendo tenerse en cuenta que cuando la actuación que realiza el ciudadano utilizando medios electrónicos tenga lugar en un día inhábil, porque esta es una de las ventajas principales de la administración electrónica la posibilidad, por ejemplo, de presentar un escrito en un domingo En ese caso, se entenderá el trámite realizado el primer día hábil siguiente Siempre teniendo claro una cuestión elemental y es que el final del plazo nunca puede tener lugar en un día inhábil o el plazo ha terminado el día anterior o termina al día siguiente, es decir, el plazo no puede terminar en domingo o ha terminado el sábado, con lo cual no se puede hacer la presentación ni siquiera por medios telemáticos el domingo o bien termina el lunes con lo cual, si se realiza el trámite el domingo, se entiende realmente presentado ese documento el primer día hábil siguiente A efectos de la administración pública, hay una cuestión importante a destacar en función de que estemos utilizando el registro para presentar un modelo normalizado de solicitud conforme a un formato preestablecido que nos ofrece la administración o por el contrario, utilizamos ese modelo de instancia libre, general, el del expone y solicita, de manera que no es necesario la utilización del modelo normalizado En el primer caso del modelo normalizado, el momento de presentación de ese escrito coincide efectivamente con la realización de la transacción electrónica mientras que, en el segundo supuesto, la utilización de un registro para presentar o hacer una presentación libre de una solicitud normal y corriente estaría determinado el momento de la presentación por la recepción por el órgano destinatario de la misma Pero ese momento tiene importancia para la administración a efectos de determinar el inicio del cómputo del plazo para resolver Pero para el ciudadano la presentación se entiende realizada en el momento en que la lleva a cabo De manera que hay una dualidad en cuanto al cómputo del plazo Cuando el ciudadano, a efectos, por ejemplo, de interponer un recurso, lo hace en plazo y cumple con el trámite En cambio, si ese recurso va dirigido a un órgano distinto del titular del registro Habrá que esperar a que ese documento le llegue para iniciar el cómputo del plazo, por ejemplo, de un mes para resolver un recurso de reposición Y en relación con el cómputo del plazo, una cuestión importante y es que no se aplica la regla general del artículo 48.5 de la ley 39.22 En virtud de la cual, cuando un día fuera inhábil en la localidad de residencia del ciudadano o, en su caso, en la que tenga su sede el órgano administrativo ante el que se realiza la actuación se entenderá el día como inhábil a todos los efectos En el caso de la administración electrónica, se excepciona expresamente esta regla general que, por lo tanto, no resulta de aplicación Pasamos, en segundo lugar, a hablar de las notificaciones practicadas por medios electrónicos al igual que hemos hecho con los registros vamos a contextualizar cuál es el marco normativo vamos a determinar el sistema de fuentes aplicable En primer lugar, nos encontramos nuevamente con una serie de normas básicas, es decir, aplicables a todas las administraciones públicas más allá de las singularidades que planteen sus normas de desarrollo Así, en primer lugar, con carácter básico la notificación se regula con independencia del medio electrónico o no con carácter general, insisto, en los artículos 58 a 61 de la ley 3092 artículo 58 a 59, notificación 60 a 61, publicación parcialmente esta cuestión regulada también en el artículo 59 y también con carácter básico ya desde el punto de vista de la singularidad que ofrece el medio electrónico artículos 27 y 28 de la ley 11 2007 En segundo lugar, pero también dentro del bloque de la normativa básica nos encontramos con las normas de carácter también básico que contiene en materia tributaria la ley general tributaria artículos 109 a 112 que también resultarían de aplicación a cualquier actuación que lleve a cabo la administración, cualquier administración en materia tributaria Pasaríamos al segundo bloque que estaría integrado por las normas de desarrollo en el ámbito de la administración general del estado como ya sabemos hay un real decreto del año 1009 en 1761 que desarrolla la ley 11 2007 con carácter general pero que sólo resulta de aplicación al ámbito de la administración general del estado Evidentemente luego nos encontraremos con normas de desarrollo en cada comunidad autónoma, en alguna entidad local también pueden existir pero sobre todo me gustaría destacar una orden del ministerio de la presidencia la 878 2010 de 5 de abril que regula la llamada dirección electrónica habilitada que con carácter supletorio se aplicará a muchas administraciones en particular cuando se utilicen los servicios que ofrece correos y telégrafos para la práctica de notificaciones electrónicas Finalmente en tercer lugar en función del ámbito sectorial al que nos refiramos pues vamos a tener también algunas normas sectoriales de desarrollo por ejemplo en materia tributaria más allá de las normas básicas de la ley general tributaria el Real Decreto 1363 del año 2010 establece una serie de supuestos en que ciertos sujetos sobre todo pues ciertos tipos de empresas estarán obligadas a aceptar la práctica de notificaciones por medios telemáticos desde la administración tributaria al amparo de la posibilidad del artículo 27 de la ley 11 2007 cuyo apartado 6 permite que mediante una norma reglamentaria se establezcan supuestos en que la notificación tendrá lugar obligatoriamente por medios electrónicos por poner otro ejemplo en materia de tráfico también tenemos en la ley 18 2009 y en las normas de desarrollo un régimen especial de notificación electrónica que sería aplicable en este ámbito concreto Por lo que se refiere a la regulación general de la notificación electrónica en la ley 11 2007 debemos insistir en la idea que acabo de comentar y es que tiene un carácter voluntario salvo que a través de una norma reglamentaria y acabamos de poner un ejemplo en materia tributaria se establezca lo contrario no bastaría por tanto un simple acto administrativo sino que sólo aquellos órganos titulares de la potestad reglamentaria pueden establecer supuestos de recepción obligatoria de notificaciones por medios telemáticos en relación con el momento de la notificación una cuestión importante la temporal también al igual que en los registros la notificación se entenderá practicada según establece la ley 11 2007 cuando tenga lugar el acceso efectivo por el destinatario a esa notificación Regulación discutible pero ciertamente en la que hay no basta con la puesta a disposición al menos inicialmente sino que debe haber un acceso efectivo Ahora bien, si transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin que el destinatario hubiera accedido al contenido de notificación ésta se entenderá practicada salvo que exista una imposibilidad técnica o material a la hora de acceder en cuyo caso esta circunstancia que puede ser apreciada de oficio o instancia del destinatario de la comunicación determinaría la interrupción de ese plazo de diez días naturales al que antes me refería ¿Qué pasaría por ejemplo con el correo electrónico? ¿Se puede utilizar el correo electrónico para practicar notificaciones? ¿Qué? ¿Qué?